La asambleísta separada de Pachacútic, Mireia Pazmiño, acudió la mañana de este miércoles a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Guillermo Lazo, por el presunto delito de peculado. Aquí está presentada la denuncia formalmente y Fiscalía tendrá que hacer todas las investigaciones pertinentes y con todo lo que se está solicitando. Y no solamente que se revise al señor Guillermo Lazo Mendoza por el delito de peculado, también está para el señor Hernán Luque Lecaro, para el señor Danilo Carrera, para el señor Rosero, para el señor Iván Fernando Correa Calderón, el señor Oscar Panchi Zambrano. Esta es la primera denuncia penal por peculado que se presenta en contra del presidente Guillermo Lazo tras la revelación de las supuestas irregularidades en el manejo de empresas públicas. Se ha dicho que no se ha presentado absolutamente nada. Tenemos nosotros el dictamen de la Corte Constitucional en la que dice que se haga un juicio político en la Asamblea Nacional viendo la responsabilidad política, pero ellos ya motivaron el delito de peculado. Todo ocurre un día después de que el asambleísta independiente Fernando Villavicencio presentara una denuncia para que se investigue a Pazmiño por un informe sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers, elaborado en la Comisión de Régimen Económico que la legisladora preside. El documento habría sido redactado por técnicos vinculados a Amazonas Tankers y Andestankers. Un día de ayer he presentado una denuncia penal en contra de la colega Mireia Pazmiño por fraude procesar y otros presuntos delitos. Sobre esto Pazmiño señaló que colaborará con la Fiscalía para que se esclarezca el caso. Los informes se han hecho en la Comisión de Régimen Económico bajo la dirección de los técnicos. La Fiscalía tendrá que hacer todas las investigaciones respectivas, pero el informe salido de la Comisión de Régimen Económico es marginal. Como parte de la denuncia, la legisladora Pazmiño entregó documentos y solicitó se realicen actos urgentes. Además, pidió protección para ella y su familia. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.